Cara a cara con Rosalía Gracias por estar con nosotros queridos amigos televidentes Estamos en Venezuela, muy cerca de Latillo que es una zona especial aquí en la ciudad de Caracas en este corazón de Venezuela y tenemos la suerte de ser recibidos en la casa de un artista holandés que vino a América por diferentes razones de las que vamos a conversar se trata de Cornelius Sidman, conocido como escultor en el mundo entero sus obras se encuentran en diferentes ciudades, en museos importantes del mundo y queremos de verdad Cornelius, agradecer esta oportunidad que se nos brinda gracias a la intermediación del embajador ecuatoriano de Ramón Gómez que tuvo la gentileza de pedir del amigo, así es, y estamos muy contentos y por eso queremos agradecer públicamente esa gentileza de él pero Cornelius, queremos empezar por el comienzo esa decisión de venir a América yo había empezado antes a ver, empezó estudiando yo empecé en Orlando, en Leiden nací y todo en Leiden estudiando Bellas Artes no, no, en Leiden yo hice mi escolaridad, mi cosa normal y cuando mi adolescencia se interrumpió fue por la invasión de los alemanes y la guerra le tocó vivir la guerra sí, guerra también yo también, no como soldado, pero como muchacho como ciudadano, sí y eso a mí me ha formado y me hizo, a perdón de todos muy antimilitarista y sumamente reacio a todo lo que son entrar en ejército y cosas de eso y como al final de mis estudios en la Academia de Bellas Artes me llegó una carta que tenía que presentarme en el Ministerio de Defensa hacer el servicio militar sí, entonces yo digo yo lo voy a dejar a ver que yo sé de eso entonces yo hice todos mis exámenes y exámenes físicos y psicológicos etcétera, etcétera pero cuando ya me llamaron para decirme en qué regimiento me iban a meter entonces yo digo bueno, lo único que yo siento es que no vengo pero vengo a explicar por qué porque no por religión por religión o nada sino por un principio o una convicción en contra de la guerra en contra de la guerra y contra también la guerra colonialista sí y entonces aunque yo estaba orgulloso porque me habían metido en el regimiento de honor eso se llaman los grenaderos y cazadores ya, grenaderos y cazadores probablemente probablemente los más altos pero la decisión me gustó la decisión la decisión era no entrar al ejército exacto y qué hizo para escapar del ejército el oficial se puso muy bravo conmigo cuando me mandó el psiquiatra el psiquiatra llamó al tipo al general le dijeron este está loco por eso no quiere entrar sin darse cuenta de que la locura está en otro lado yo digo no pero lo que yo hago es muy honesto ustedes me llaman y mucha gente se hace en el loco pero yo no soy loco pero estoy en contra entonces yo no vengo y usted tiene un ejército trata de agarrarme y yo voy a tratar de escapar porque ya están avisados y efectivamente yo logré escapar con todos los papeles en honor ¿cómo escapó? por la ayuda de mi novia en ese momento su esposa ahora de 63 años ¿cómo escapó? bueno encontré por fin en el puerto una vez que nos metían en un barquito ese de turismo dentro del puerto porque afuera tú no puedes ver nada de barco ni nada y entonces ella habló con el capitán del barquito y le dijo que hace un muchacho que quiere salir de Holanda y no tiene dinero y cómo hace entonces le dijo a Vera que era jovencita así como de 19 años y le dijo bueno vaya a ver al señor de la compañía petrolera ESO y fuimos al día siguiente y el tipo me ayudó a poder escapar en un barco petrolero y yo salí de Holanda sin ver a nadie sin despedirse a Vera que fue a despedirme en el astillero lleno de óxido y una manchita rosada que era bien bueno ese romanticismo no desaparece de los ojos de Cornelis cuando está hablando de su pedacito rosado en medio de todo ese óxido lindo lindo eso y Vera está por aquí también escuchando lo que nosotros decimos que lindo Cornelis de organza era el vestidito todavía se acuerda no necesita ovejitos y florecitas que lindo de verdad si eso me parece hermoso recordar pero Cornelis a donde llega cuando se sube a este barco bueno después de pasar en el barco un viaje magnífico porque se dieron cuenta que yo dibujaba y que yo hacía entonces se pasaba haciendo retratos exacto no lo pusieron a fregar la cubierta ni nada de eso pero después no después me trataron buenísimo y hasta yo hice un mural en el barco en el salón de los oficiales entonces yo decía a los oficiales pinta esto de verde y la señora de los oficiales esto le puede hacer las uvas ahí usted dirigía un grupo ya de artistas tenía ayudantes entonces fue un viaje lindo lo que podía haber sido maravilloso lo que podía haber sido una pesadilla estaba muy bien lo que podía haber sido una pesadilla se transformó en una experiencia linda es que toda mi vida hacía eso si menos la guerra y a donde llegó a Aruba Aruba por supuesto yo vi a Aruba y me dijeron que Aruba es una islita yo vi una ciudad como si fuera Nueva York y además que allí se habla holandés por supuesto esa era una ventaja la policía enseguida de inmigración porque ya el capitán me había pasado a la lista de pasajeros aunque no tenían pasajeros pero a mí me pusieron como pasajero en el camarote del inspector de la compañía estaba muy bien muy bien no puede quejarse no y entonces al llegar llegó la gente de inmigración y yo presenté mis papeles todo estaba en orden y además tuvimos que esperar dos días antes de entrar en el puerto estábamos en la rada y yo pinté una vista de la isla y la cosita y lo vendí a los oficiales y me dieron dinero lo malo es que no lo podía gastar no lo podía llevármelo porque había control de cambio entonces con eso yo di una fiesta de despedida realmente divertida la forma de llegar y así hemos seguido en toda la vida entre fiestas y riesgos riesgos que se tienen que tomar aprender a decir no que no es tan fácil no es fácil pero abre campos muchas veces dijo que no siempre pero a Vera a Vera no hay a Vera no ya sabemos que Vera tiene su corazón así es que no puede decir que no no de vez en cuando ella quería que yo me fuera ¿cuándo pasa de Aruba a Venezuela? bueno después de la fiesta que hizo entonces porque en Holanda el capitán del barco me había dicho yo no quiero que usted se quede en Aruba porque entonces la policía le va a tomar no no somos responsables nosotros y no podemos entonces usted necesita un ticket de Aruba a Venezuela y el ticket más fácil de conseguir el más barato no era a Caracas que yo ni sabía que existía pero a Maracaibo que yo sí conocía porque los holandeses antes eran piratas y después eran petroleros y tal entonces yo sabía y yo entonces ¿qué distancia entre piratas y petroleros? más bueno esperaba ese comentario por eso le tiré la lengua pero bueno llega a Maracaibo a Maracaibo con una calor espantosa y no conocía a nadie me costó tres días de ponerme en contacto con un hermano mío que trabajaba con la chel petroleros pero no era muy pirata pero vivía en Maracaibo no en Maracaibo no en Punto en Punto Fijo ya entonces tenía un hermano en Venezuela eso facilitaba las cosas facilitaba una vez que él ni sabía que yo yo venía claro pero bueno ya enterándose que su hermanito estaba aquí seguro lo recibía bien me ayudó y después lo de la chel me botaron del campamento porque no puede haber dos hermanos en el mismo campamento por cosas de nepotismo y cosas y corrupción entonces me botaron entonces yo fui a Corro una pequeña ciudad bellísima al lado de Paraguana donde estaba el campamento y ahí me dieron trabajo como dibujante en una pequeña compañía constructora y el resto ya es historia del arte ya es historia del arte antes encontramos la historia de la persona que viene que sufre que siente ese extrañamiento no voy a hacerlo muy largo porque la entrevista tiene su límite pero me botaron del país ah también le botaron del país pero todo eso se superó y decidió traer a Vera pedir a Vera que venga sí tenía que hablar con el papá y él aceptó y si yo hubiera sido el papá habría dicho que no no lo hubiera mandado pero gracias a Dios no era el papá y lo mandó y vino a Vera en un barco y no te voy a contar los detalles porque es increíble 63 años después estamos aquí en esta hermosa casa esta casa ¿qué era antes? una ruina una ruina una remanencia de algo ¿de qué? de una cosa española y después un trapiche y nosotros un convento era algo así y después hacían caña la caña claro azúcar y a lo mejor trago y ron aguardiente y estamos aquí en este patio que ahora se ha transformado en un museo queridos amigos regresamos luego de una breve pausa para continuar hablando con Cornelis Sitman síguenos en twitter facebook y youtube